¡Hey! Muy buenas a todos, soy Rado aquí, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo para mi canal. El día de hoy quiero compartir con vosotros lo que sería la build de uno de los personajes que se está viendo que esta versión ha pegado un boom impresionante y estamos hablando de lo que sería el caso de Kynke. En este vídeo vamos a hablar tanto de sus mejores conos, sus artefactos, sus ornamentos, estadísticas, rastros, etc. Vamos a comentarlo todo para sacar el máximo partido a este personaje. Antes de comenzar, quiero recordaros que abajo en la descripción tenéis tanto mi Twitter como mi Twitch donde estoy haciendo directo todos los días a partir de las 6 de la tarde hora española y los fines de semana estoy haciendo directo lo que sería a partir de las 3 de la tarde, también lógicamente en hora española. Así que dicho esto, vamos a ponernos con la guía y ya veréis qué pedazo de personaje que es Kynke. Pues una vez estamos en lo que sería el juego, si pasamos a hablar de lo que sería el personaje de Kynke, primeramente vamos a ir al archivo ya que quiero comentaros el tema de los conos. Y como lógicamente no los tengo todos, lo mejor es ir al archivo y así los podemos visualizar. Muy bien, aquí tendríamos disponibles todos los conos para verlos de lo que sería la vía de la erudición. En el caso de Kynke, el mejor cono de la vía de la erudición que se le puede equipar, sin ninguna duda, sería el de antes del amanecer. Este es el cono específico para el personaje de Jingyuan, que salió en su propio banner, lógicamente. Luego, si no lo tuviéramos o en el caso de tenerlo lo estamos utilizando con Jingyuan, un cono que la gente recomienda mucho es el de el reposo de los genios. Este cono la verdad que funciona muy bien porque ya estáis viendo que lo que hace es aumentar el ataque un, por ejemplo, en refinamiento 5 un 32% y luego cuando derrotamos a un enemigo durante 3 turnos va a aumentar el daño crítico en un 48%. Este cono la verdad que es súper, súper bueno y es muy recomendable para lo que sería Kynke, ya que al hacer daño de área seguramente alguno de los enemigos se muera y ya no se estaría activando lo que es la pasiva. Por mi parte, lo que yo recomiendo y a mí es la opción que más me está buscando es el tema de hoy es otro día tranquilo. Este cono de aquí, si no lo tenéis, es porque se consigue del pase de batalla. Ya sabéis que cuando compramos el pase de batalla, no sé si es a nivel 25 o a nivel 30, tenemos la opción de poder escoger un cono dependiendo de la vía. En el caso de lo que sería la vía de la erudición, tendríamos este cono de aquí, que ya estáis viendo aquí la mecánica en refinamiento 5. Nos comenta que es el daño que infringe el portador aumenta según su energía máxima, por cada punto de energía el daño aumenta en un 0.40 hasta un máximo de 160 puntos. Es decir, esto nos va a aumentar muchísimo el daño por el tema de tener energía máxima. O sea que esto nos viene súper, súper, súper bien, porque es un daño que ya nos incrementa de base sin tener que hacer nada. Por otra parte, si no tuviéramos el cono de lo que sería hoy es otro día tranquilo porque no estamos comprando el pase de batalla o estamos comprándolo pero escogiendo otro cono, sería el de la solemnidad del desayuno. Este cono, ya lo estamos viendo por aquí, el daño que infringe el portador aumenta en un 12%. Y por cada enemigo que elimina, su ataque aumenta un 4% y se puede acumular hasta 3 veces. Si lo viéramos aquí sería un 24% y por cada uno que se elimina sería un 8%. Con lo cual estaríamos hablando de otro 24% extra, que la verdad se queda en un número bastante, bastante interesante. Con lo cual estos serían los conos que personalmente yo recomendaría, estaríamos hablando, prioridad 1, el de Jingyuan. Prioridad 2, el de hoy es otro día tranquilo, que es el del pase de batalla. Como opción 3 tendríamos el reposo de los genios. Y como opción 4, la solemnidad del desayuno. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a lo que sería, viendo aquí el personaje de Quinque. Muy bien, ya lo estamos viendo aquí, como la tengo yo buildeada y tal. En tema de rastros, la prioridad, lo que yo siempre recomiendo es ir primero a por estos 3 grandotes porque nos hace que el personaje tenga su mecánica desbloqueada al tope y probablemente haga que se pueda utilizar de una mejor forma que en el caso de no tenerlos. Por así decirlo, si tuviéramos estos 3 talentos al 10 y estos talentos no los tuviéramos activos es probable que cojeara por alguna razón el personaje y es simplemente por eso. Ahora, la orden de prioridad a la hora de subir los rastros sería principalmente el ataque básico porque ya sabéis que Quinque se beneficia sobre todo del ataque básico y luego cuando utilizamos la habilidad lo que hace es potenciar este ataque básico con lo cual lo que más nos interesa es subir este rastro. Luego, como acabo de comentar, lo que más nos interesa es la skill porque la skill lo que nos va a hacer es robar fichas y infligir un tanto por ciento más de daño hasta que termine el turno con lo cual contra más subamos esto y más vayamos robando mucho nos va a aumentar ese daño para luego potenciar el ataque básico. Tercero tendríamos lo que es la ultimate la ultimate por el daño en área que hace que es impresionante y luego por último subiríamos el talento. Luego, como rastros inferiores o menores o como lo queráis llamar buscad todos los que sean de ataque y todos los que sean de daño cuántico. O sea, sobre todo el ataque con este personaje es súper, súper, súper importante y ya lo veréis más adelante porque todas las habilidades escalan con ataque. Ya estáis viendo, por ejemplo, que a mí me falta aquí subir alguno de daño cuántico y tal y aquí otro de ataque porque no tengo los rastros para poder subírselos sino hacerme caso que estos dos estarían subidos prioritariamente. En tema de los artefactos, el set que se está jugando principalmente es cuatro piezas del set de cuántico. Ya sabéis, porque con dos piezas aumentamos el daño cuántico y con cuatro piezas le aumentamos el daño que infligimos a los enemigos débiles a cuántico y etcétera. Ya sabéis, el bono de cuatro de cuántico porque es el mejor para este personaje. Luego, en tema de los ornamentos, el mejor que se está utilizando es el de arena rutilante porque nos aumenta la probabilidad crítica en un 8% y bueno, ya sabéis, cuando la probabilidad llega a 70 o superior el daño que infligen su ataque básico y su habilidad básica aumenta en un 20%. Nosotros nos interesa el aumentar este ataque básico el 20%. Los stats principales que yo estoy viendo que mejor me están funcionando son en el pecho vamos a tener que ir prácticamente en todos los casos a probabilidad crítica por el hecho de que necesitamos llegar a ese 70% para que funcione lo que sería el ornamento. Ya sabéis lo que acabo de comentar. Y si lo intentáramos sacar con sub stats ya veríais que costaría bastante. O sea, tendríamos que tener bastante suerte en lo que serían los sub stats para poder llegar a ese 70% de probabilidad crítica mínima. En botas, he probado las botas de ataque, pero personalmente yo creo que las mejores para este personaje son las de velocidad. En el tema de los ornamentos, en la esfera vamos a buscar daño cuántico como en la mayoría de DPS siempre vamos a buscar lo que sería el daño de su elemento y en la cuerda en este caso sí que vamos a buscar lo que sería ataque para potenciar ese ataque básico. Tema de sub estadísticas. La prioridad es daño crítico y probabilidad crítica. Siempre y cuando la probabilidad crítica sea superior al 70%, entonces lo siguiente va a ser ir a todo el daño crítico que se pueda. Luego el siguiente sub stat sería el ataque porcentual, lógicamente, y por último la velocidad. Con lo cual tendríamos primera prioridad, tanto daño crítico como probabilidad crítica, siempre y cuando superando el 70%, muy importante. La segunda sub estadística más importante sería el ataque porcentual y la tercera sub estadística sería la velocidad. Ya estáis viendo, en mi caso, mi king que está de la siguiente forma sería ataque 1, 2555, velocidad 125, probabilidad crítica 71, que ya estáis viendo que aunque tenga el pecho de probabilidad crítica llego, entre comillas, justo, y luego daño crítico un 98%. Vamos a comentar los eidolones. Los eidolones para este personaje son muy, muy, muy importantes. Repito, muy, muy, muy importantes. Va a funcionar mucho, mucho, mucho mejor contra más eidolones tengamos y ahora vais a ver por qué. El eidolón 1 es bastante simple, aumenta un 10% el año que inflige la ultimate. Sin más, un eidolón sencillo, bueno, tampoco es nada del otro mundo, pero está bien. Segundo eidolón, cada vez que robamos fichas, que es utilizando la habilidad, recuperamos inmediatamente un punto de energía. Con lo cual este está muy bien para así también ir tirando más ultimates. Bueno, el rastro 3 y rastro 5, como sabéis, nos aumenta la definitiva y los niveles de los rastros principalmente, pero claro, en este caso el tema de pegar más con la habilidad básica sí que nos interesa mucho, con lo cual el rastro 5 es muy importante con este personaje. Ahora, para mí el rastro más importante de Kink, muchos dirán que es el E6. Para mí el mejor rastro de Kink es el E4. ¿Qué hace el E4? Al utilizar la habilidad básica, que es lo de robar una ficha, hay un 24% de probabilidades de obtener un estado que se llama autosuficiencia hasta que se termine el turno. Si tenemos suerte y entramos en este estado de autosuficiencia, al utilizar el ataque básico o el ataque básico potenciado, se lanza inmediatamente un ataque adicional que inflige al mismo objetivo u objetivos un daño cuántico equivalente al 100% del daño de ataque básico o del ataque básico potenciado. Es decir, vale, vamos a tener el ataque básico potenciado. Lo lanzamos, vamos a pegar a lo mejor una hostia de 300.000 en área. Y ahora, por haber entrado a este modo, va a lanzar un ataque adicional de otros 300.000, porque hace el 100% del ataque básico potenciado. Va a pegar 300.000 en área y automáticamente va a lanzar otro ataque de 300.000. Es que este Eidolon me parece que no... O sea, no me entra en la cabeza el potencial de Eidolon que es esto. O sea, no entiendo cómo esto no es E6. Y en caso de no ser 300.000, va a ser una hostia a lo mejor de 100.000. O sea, da igual. O sea, es que el hecho de lanzar otra vez con un 100% el ataque básico potenciado ya es impresionante. Bueno, el E5 ya lo hemos comentado. Y el E6 es súper guay, porque al tirar el ataque básico potenciado después de robar, vamos a recuperar un punto de habilidad básica para poder utilizarlo en cualquier otro personaje o cuando luego llegue Kinke poder volver a tragar estas fichitas. Con lo cual, este está súper, súper bien para generar más puntos de habilidad básica para poder jugar más con el equipo y no estar siempre a cero o a uno. O sea, que está súper, súper bien. Con lo cual, los Eidolones... O sea, ahora entendéis por qué en el tier list te ponían que sin Eidolones era un tier B y con Eidolones era tier S. O sea, ya estáis viendo el motivo, porque es que este Eidolón y este Eidolón son súper, 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 súper buenos. Ahora, personajes que le van bien a lo que sería Kinke. Como Kinke traga tantos puntos, necesitamos personajes que consuman poquitos. Por ejemplo, personajes que consuman pocos y le vayan muy bien a Kinke. Tendríamos a Fusuan por el hecho de que ella pone el área y durante unos turnos no tiene que estar consumiendo más skill points. Tendríamos también, quizá, por ejemplo, a Blade. Que Blade se potencia el arma y también está X tiempo sin utilizar puntos. Pero bueno, es DPS y no creo que los pongamos juntos. Singjung sí que es una muy buena opción para Kinke. Por el hecho de que le pone la campanita y también está X tiempo sin utilizar ningún punto de habilidad básica. Y luego ya podríamos poner a quien nos interesara, quizá una Asta. Quizá una Pela, por ejemplo, no. Porque Pela la mayoría de turnos sí que va a estar utilizando la habilidad básica. Y en este caso va a estar consumiendo muchos skill points. Lo mismo pasa con Bronia. Bronia sí que le va a adelantar turnos. Pero es cada vez que le toca a Bronia usar la E. Con lo cual, al final, vamos a estar también consumiendo muchos skill points. Quizá un Well. Pero bueno, al final, el cuarto juego podríamos utilizar lo que nos apeteciera. O sea, podríamos poner otro DPS, otro support... Al final, mientras intentemos mantener buenos skill points para Kinke, podríamos utilizar prácticamente cualquier personaje. Y por mi parte, yo creo que esto sería todo. La build de Pela completa. Espero que os haya gustado. De ser así, dejad un pedazo de like, suscribiros y activad la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba uno de estos vídeos. Recordad que tenéis abajo en la descripción tanto mi Twitter como mi Twitch, donde estoy haciendo directos todos los días a partir de las 6 de la tarde y los fines de semana a partir de lo que serían las 3 de la tarde, todo en horario español. Y sin más, yo me despido por aquí. No sin antes desearte que tengas un buen día y que te vea todo muy bien. Hasta la próxima. Chao, 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 chao. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós.